Muy bien, esta es una novedad y miren qué grato, ¿no? Porque los vecinos de La Victoria van a gozar de la señal de ATV.PE de forma gratuita. ¿Y cómo así? Porque están contando con Wi-Fi gratis en diferentes zonas del distrito. La pregunta es, por ejemplo, ¿en qué parte exactamente tienen ahí la red inalámbrica gratuita? ¿Cómo uno se conecta? ¿Es para todos? ¿Nos enlazamos? Romy, te escuchamos. ¿Cómo estás, Mari? ¿Cómo estás, Julio? Aunque ya no sé si decirte Ricky Ricón, ya escuché por ahí. ¡Oh, claro! ¿Tú sabes que yo de comisión así era conocido? ¡Aso! No sé, no creo. Bueno, estoy con el alcalde de La Victoria, Rubén Cano. Bueno, estamos además en el Parque El Emprendedor. Este es uno de los 10 parques del distrito de La Victoria que ya cuenta con internet de alta velocidad. Gracias al apoyo también de la empresa privada, la empresa Nubix. ¿No? Que han aportado esta fibra óptica para que no solo los vecinos, sino también los comerciantes que diariamente trabajan aquí en Gamarra, se puedan conectar. Alcalde, coméntenos acerca de esta iniciativa. Y si más adelante, de repente, ya no van a ser 10, sino van a terminar siendo los más de 40 parques que hay en La Victoria. Bueno, yo quiero agradecer a la empresa Nubix que hemos tenido en esta primera etapa 10 parques. Está hablando con el presidente del directorio y también acá con Patricia, donde queremos, de alguna forma, en la segunda etapa, tener los 43 parques con internet. Que es los 43 parques que tenemos en La Victoria, que puedan tener internet gratis de parques. ¿Cómo hacemos para conectarnos? Esa es la pregunta. Bueno, mira, es tan simple. La clave de Wi-Fi está 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la clave. Vamos a hacer el intento, pues, alcalde. A ver, vamos a hacerlo acá. A la cuenta. Nos conectamos, buscamos el Wi-Fi. ¿Cómo se llama en la red? Se llama, aquí está, Municipalidad de La Victoria. Entramos acá. Vamos a ver si es verdad tanta belleza. Se renueva. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Conectar. A ver, alcalde. Cruce los dedos. No, no. Oye, Romina. Romina. ¿Y esto va a ser por horarios? ¿Cómo va a ser el tiempo en el programa? Romina, escúchame. No, ya te ves los horarios. Apenas entres a la red, tienes que entrar a latv.pe, a latv.pe, que es donde nos están viendo en vivo. Estamos en vivo a nivel nacional. Y tienes que entrar ahí a la página hermosa, latv.pe. O sea, sí, correcta. Me sale, alcalde. Uy, alcalde, ya ves. Estamos en vivo. Ojo, ¿qué pasó? Se renueva. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Vamos a intentar. El tercer intento en la vencida. A ver. Todos ya están conectados, ¿no? Sí, la cadena de todos están conectados. Me sale incorrecta. ¿Qué? ¿Quién está conectado? A ver. Total. Se renueva, dice. A ver, vamos a decir que se puede ver los teléfonos. 1, 2, 3, 4. Aquí se tiene que cerrar. Ya. ¿Ya está? Ya, 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 ya. Se conectó. Era tu celular, Romina. Estaba sudando frío. Hay que actualizar el celular también, ¿no? Bueno, ya. Ya, ya. Estaba sudando, decía. Muy bien. A ver, otro blooper más. A ver, vamos a entrar a la página de ATV. ATV.p, donde nos están viendo en vivo también. Aquí está, mira, acá vamos a entrar. A ver, pon ahí señal en vivo para que sepan todos como tienen que ver la forma de retuita también. Vamos a ver la señal en vivo. Claro, claro. Uy, ahí sí me agarraste, ¿ah? Acá, en vivo. Mira, alcalde, ¿ah? Usted es testigo. ATV en vivo. Ahí estamos saliendo. A ver. La gente nos está siguiendo también a través de la tv.pe y a través de las redes sociales, porque estamos en TikTok, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube también en vivo. A ver, ahí está. Ahí está, bueno, ahí la noticia. Ahí está, mira, está la publicidad. Primero. Claro. Ahora saltamos el anuncio y a ver si tenemos señal. Mira, aquí estamos. Muy bien. La imagen en la televisión. La imagen en la televisión. Y sabes qué, lo más importante, que los colegios, vamos a comenzar con una primera etapa con 10 colegios emblemáticos, también para ponerle Wi-Fi gratis. Y queremos convencer y queremos que esto se amplíe para todos los colegios de la victoria. Me encanta la iniciativa, alcalde, pero ¿para cuándo las pistas? Las pistas, no, las pistas están haciéndose. No, tengo 14 proyectos de pistas. Actualmente estoy en Sebastián Barranca y estoy, ¿cómo se llama? Luna Pizarro, haciendo. Tengo cuatro proyectos en ejecución y voy a tener 10 proyectos más que están por hacerse. Estamos con la pista, ahora con todas las calles, a fin de año, debemos tener todas las pistas parchadas. Claro, de la mano la tecnología con la infraestructura, porque eso moderniza un distrito. Nos alegramos de verdad con el Wi-Fi. Ojo que es 70 metros a la redonda, ¿verdad? 70 metros a la redonda. Una forma circular, 70 a la redonda, ¿no? Sí, Mari, tenías una consulta. Sí, y el tema de la seguridad también sería importante ver cómo ellos pueden cuidarla, ¿no? Por el tema de la información de datos que uno pueda poner cuando estás colgado a una red Wi-Fi. Exacto. Sí, claro, de esto de repente aquí la representante de la empresa nos puede contar, porque es una red pública, deberíamos estar cuidando también nuestra información, el tráfico de datos. ¿De qué manera podemos sentirnos seguros de conectarnos a esta red? Claro, ¿cómo estás? Soy representante de la empresa Nubix. Bueno, tenemos 10 parques primeros, que ya tenemos 65 megas dedicados de fibra óptica, para que todos los que vayan a la Victoria se puedan conectar. Y también hay restricciones, ¿no? Nosotros, o sea, la municipalidad, en conjunto con la municipalidad, nos han dado restricciones de repente para entrar a páginas indebidas, y nosotros nos encargamos de eso, ¿no? Y con nuestros datos, con los datos personales que guardamos en nuestro teléfono, por ejemplo, ¿podríamos estar seguros? ¿Es una red segura? Sí, estamos trabajando en conjunto con el área de tecnología de la municipalidad, ¿no? Para proteger todos los datos que usted menciona, ¿no? Y las páginas. No hay ningún problema en ello. Si están en el parque, van a encontrar letreros como este, ¿no? Que dice zona Wi-Fi, además también la clave. ¿Cuáles son los parques específicos donde ya hay el internet? ¿Se entiende, no? Tenemos el Parque del Porvenir, el Parque del Porvenir, centro de la Huaca Santa Catalina, el Centro Complejo Deportivo San Cosme, el Parque del Pino, el Parque Unión Panamericana, el Parque Mancocapa, el Parque del Encuentro. Y Canepa, ¿qué es este? Es una excelente noticia porque las personas o propietarios, por ejemplo, que tienen una laptop, se pueden conectar también, hacer sus trabajos, ¿no? Trabajos del colegio, de la universidad. Claro. Entonces, esto beneficia muchísimo, ¿no? A los vecinos, sobre todo. Definitivamente. La segunda etapa va a ser mucho mejor porque va a llegar a los colegios. A los colegios. Eso es una excelente noticia porque, bueno. Así que estamos acá justamente con Patricia y con su presidente del directorio, el señor Alex Terneo, diciendo que ya comencemos la segunda etapa. Muy bien, muy bien, alcalde. Gracias. Lo dejamos viendo en la TV.p con el internet gratuito. Es, obviamente, una noticia muy beneficiosa para los vecinos de la Victoria.